quebole carnavales bienvenidos aquí al mundo de cositas hoy vamos a hacer el perdón el naco tutoriales le voy a cortar para que no se oiga eso bueno pues naco tutoriales como pueden ver este es el tercer vídeo empezamos desde cero mucha gente vio cómo conseguimos las balas y cómo creamos el cinto este fue el primer cinto 100% artesanal hubo muchos comentarios sobre el cinto de las balas las carrilleras y todo esto este yo creo que lo más importante aquí carnal es cuestionarse tu creatividad cuando uno es creativo uno puede hacer cosas que ni se imagina carnales por eso este es el motivo del vídeo mucho por su voz por muchos comentarios sobre las carrilleras que donde consigo esto y que donde las compro que si las venden aquí estos y las carrilleras los que sufren en las balas no se alcanza a ver ahí estas por eso hoy es el segundo vídeo de cómo hacer el cinto artesanal este como les digo cuando uno tiene la creatividad y se cuestiona su propia creatividad ahí es donde ya empezamos por eso este es el motivo de este vídeo que para la creatividad no hay límites así es que no vamos a usar hoy las carrilleras lo único que vamos a usar va a ser una medida más bien pues es este es piel de chinche muerta satánica es piel 100% piel pero tú puedes usar ya sea la tela o chamarra o mezclilla lo que tú quieras yo en mi caso voy a usar piel esta es la medida para el cinto yo sé que estoy gordo la neta si no me siento aguitado porque sé que nos ven gordos nos ven flacos y nos ve todo público así es que por eso por eso es para que nos agüiten bueno pues este es esta es la medida del cinto este que es lo que vamos a hacer vamos a poner la hebilla vamos a ponerle una vida aquí esta hebilla y luego después de ponerle la hebilla vamos a ponerle una segunda lazo hacia arriba pero esta vez va a llevar la bala acá satánica yo sé que me van a cuestionar que donde que quien sabe que ok voy a hacer varios tipos de cómo ponerla esta puedes ponerla ya está con unos tornillos aquí tengo tornillos no se alcanza a ver por ahí los tornillos de estos tornillos ahí están son tornillos sencillitos básicos también la voy a poner unas balas con máquina de coser para que no hagan preguntas oye es este bueno no tengo de esos ahí está la máquina de coser yo creo que con la tele es un poquito sencillo si no tienes máquina de coser puedes hacerlo a mano solo lo más importante aquí carnales no te cuestiones a ti mismo carnales créanlo piensen sean creativos y como les digo no se atengan por cosas canales yo sé que mucha banda nos ve y son muy pero muy creativos y muy inteligentes así es que la creatividad no tiene límites y no se cuestiona en su propia creatividad dicho esto voy a hacer mi presentación aquí está la aprovecho pues esto es color a través de no hagan esto en casa porque si no van a hacer pedo esta es la pólobra que le sacamos a las balotas estas ya que les enseño si no van a decir que como ahí está mira a veces no me quemo ahí está ojo ojo parezco una foto ya pues ya vieron la entrada a la chingada cabrones vamos a lo que nos truques voy a cortar voy a cortar para para poner este nuestra hebilla la hebilla pues es muy sencillo como pueden ver ya empezamos aquí a coser con nuestra máquina este planeta como no había de mi medida tuve que ponerlo varias partes porque son ellos ahora lo que vamos a hacer va a ser a poner nuestra hebilla que es ésta voy a poner la hebilla y voy a poner una bala para que guachen que pedo eh aguanteme déjame cortar y ahorita la guachamos carnales como están ya estamos aquí estaba cosiendo carnales pero quiero enseñarles lo que vamos haciendo este ahorita acabo de poner la hebilla que es esto le puse un pequeño torrillo aquí se ve que está atornillado no es acá chanchucha mía aquí también tiene una pequeña torquita y un pequeño tornillo y así fue como hicimos nuestra hebilla y una pequeña costura aquí este que es lo que sigue ahorita lo que voy a hacer es poner ya tengo el segundo lazo que es donde van a ir aquí nuestras balas aquí colgadas como cuando tendíamos la ropa con la jefa que ya ven como la jefa se emputaba así es que aquí vamos a colgar nuestras balas este voy a enseñarles como pues de hecho aquí yo yo ya puse la primera costura así es que voy a poner la segunda van a decir como le medimos ya sea con una bala que le puedan medir aquí deja ver para que guachen ahí para que vayan ahí bueno pues yo creo que ahí se ve ya ya sea que le metan una bala aquí así para que vean más o menos cómo va a quedar y cuando ya tenga la bala pues ya no más le miren esa es una opción otra opción es de que si le quieres medir con una regla depende de la bala que tú le pongas también puedes medir así con la regla de hecho yo por aquí yo tengo un punto un punto específico donde dice que va y tengo que meter la máquina este voy a hacerlo con máquinas este quería hacerlo con tornillos pero voy a hacerlo bueno voy a hacer la primera bala con máquina como pues como les digo si si tienes máquina y si no tienes máquina lo más importante es que no te detengas a crearlo una simple máquina no te puede detener tu creatividad de hecho de hecho no es necesario que lo hagas de pie como les dije al principio del vídeo puedes hacerlo con tela de mezclilla con tela y si no tienes bala carnal que eso tampoco te impida crear que mate tu creatividad en vez de bala no se ponen unos pinches clavos así clavados unos pinches lapiceros no se voy cargarte un poco encenedor así de puros de pura capa cuando no cuando andes ahí pero no te lo roben esto esto es muy importante carnal es que si no tienes nada de lo que estás mirando aquí lo más importante carnal es tu creatividad que todo esto no te detenga para crearlo este es el mengel este consejo está patrocinado por tonacos tutoriales dejémonos de decir mamadas carnal voy a hacerlo en vivo y no van a decir que les ando que ando metiendo efectos especiales mira esto es como cuando vas a un antro carnal y te encuentras una borracha más fácil que una borracha sin ofender a la banda porque ya vende volada mira 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 para que nos jala esta máquina le voy a dar otra cocidita bueno esta mientras no más para que vean carnales para enseñarles como como está el pedo ahora vamos a meter nuestra balona como les digo la bala tiene que quedar un poquito apretada para que cuando andes brincando haciendo tus guarranadas este no se te caiga como pueden ver pues a mí me queda un poquito apretada pero esto no me va a motivar a meterla y sin saliva carnales así es como empezamos nuestro primer cinto después de esta bala se van así a todo a todo a todo hasta que terminen la primera bala la hice con la máquina con como les digo para que vean y yo sé que mucha banda no tiene máquina carnales pero tú puedes hacerlo con la mano yo sé que la mezclilla o la tela es un poquito más fácil de hacer en un tipo de costura manual así es que voy a dejar la máquina por un lado descansa chiquita bueno después dejar la máquina por un lado lo que voy a hacer ahora es poner todas estas balas con puros tornillos con los tornilletes aquí con los portos con los tornillos se me hace un poquito más fácil yo creo que mucha gente este yo sé que somos huevones carnales yo me considero un huevón pero esto se va a ver mucho más pinche endemoniado mucho más artesanal van a decir cómo lo hiciste eso donde lo compraste es ahí es donde entras tú y dices yo lo hice carnales voy a empezar a ponerle los tornillos y ahorita les voy a enseñar cómo quedó aguantenla no 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 Luchar más racismo, luchar más fascismo Queremos igualdad, gritos de libertad Gritos de libertad, gritos de libertad No queremos gobernantes, pero sin la libertad Levantemos nuestros puños, gozando autoridad No queremos religiones, ya todos sus putos yo sé No reprimas más mi vida, voy a punto de gozar Ya es hora de empezar, llegó la hora de actuar Levantemos marcadas de la puta policía Corrupción, devolución Corrupción, devolución Ya no más racismo, ya no más fascismo Queremos igualdad, gritos de libertad Gritos de libertad, gritos de libertad Que ole carnalitos, ahí les voy a mirar A jacar en la OE Oh manchen, me brotaron varias venas del pescuezo Este, explicación y algo muy importante sobre todo esto carnales Es de que, este, como pueden ver tengo algunas balas que en el primer video fue donde las conseguimos Estos, porque estaban tiradas y las quise poner, porque pues es algo, es algo acá chido que me gusta pues tenerlo, cuando fuimos acá a traer las balonas estas, es algo chido Este, como pueden ver aquí está el cinto, algo muy importante es que veas todos los pasos, desde como le mido, para que veas, este, que quedan bien apretados Este, a la otra, a este, a la que no se mueve, a este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, están demasiados apretadas Y no creo que se te muevan, este también aquí, a, aquí a un lado deje un pequeño espacio aquí, porque tú sabes, el canal es que me robo el encendedor y aquí lo clavo ya saben, ahí el dos de bastos y no sé qué tanto también este pues aquí le podemos colgar una pequeña cadenita aquí o qué sé yo, pero el cinto ya está, voy a pasar el siguiente para que guachen ahorita me voy a echar la pomada para que no se me vean las estrellas y miércoles de cesárea ya saben chicas, síganme vamos al segundo set y ahorita vamos a ver qué trance bueno carales aquí está, les enseño el cinto mira no tengo nalgas carales se las debo, si tuvieran nalgas ya me hubieran violado por ahí así es que se las debo, mira, pero ahí está el cintote mira, una abuelita chacarrón dirían por ahí eh esto es el cinto un queto metalero trasero como le quieran llamar deja sube la cámara para que para que me vean la la pinche la como se llama esa chingadera la macuata carnales ahorita la cabezca ando subiendo esta chingadera a ver si me veo, qué pedo ay wey, qué guapo estoy carnalira besitos a toda la bandita bueno cinto cinto artesanal ahora sí yo creo que no va a haber excusa para que tú lo hagas carnal para que lo hagas tú bandita este voy a hacer un video hablando sobre el punk este 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 tipo pues de cinto carnal no sé cómo le quieran llamar metalero trachero punketo todo lo que ustedes quieran este he visto muchos canales voy a dejar este cinto por aquí he visto muchos canales donde muchos critican otros géneros carnales yo les soy sincero si hay géneros que no me laten hay otros géneros que no me gustan por muchas razones pero eso no significa carnales que tenga que que despreciarlos yo creo que en este mundo podemos coexistir es este pues yo sé que mi canal está embasado en el temas punketos y todo eso en hazlo tú mismo pero es como les digo banda si tú eres trachero y te sirven mis videos hacer un cinto tracher adelante con toda confianza para eso les pongo esto carnales para que ustedes mismos los hagan yo no quiero dividir géneros musicales tampoco quiero separar a los punketos pero yo creo que en el próximo video vamos a hablar sobre un tema muy delicado vamos a hablarlo con con fundamentos con este con cosas lógicas principalmente yo creo que con fundamentos para que la banda entienda de lo que es el punk y otros géneros rivales hablando sobre el punk qué lástima que hablen de otros géneros en su canal y los expongan y los hagan menos eso para mí eso sí es inhumano si tú eres tracher gótica rockero lo que tú quieras hacer si te gustan mis videos y si lo estás haciendo este contenido es para ti sin importar género ni raza mientras seas humano eres bienvenido para mí no hay este desigualdad para mí no yo los veo igual si eres chaparro gordo flaco somos humanos yo creo que eso es lo más importante antes de irme quiero despertar conciencia hasta toda la banda este yo sé que nos ven muchos artistas y estoy hablando artistas urbanos artistas que hacen o se dedican a hacer este tipo como de trabajo para ellos carnales y para ti que me estás mirando que yo sé que te impulsan o te salen ideas cada vez que ves un video de nakos tutoriales quiero decirte tú que me estás mirando que todas las ideas que yo comparto en este canal las comparto para que para que si tú piensas igual que yo no te sientas solo sabemos que la banda es otro pedo en pocas palabras comparto mis ideas con el propósito de que si tú piensas igual que yo recuerda que no estás solo nakos tutoriales apoyando la creatividad y el talento de toda la banda punketa trasher gotica y todos los que hacen el hazlo tú mismo esto fue todo nakos tutoriales aquí está el cinturón cinto trasher con balas voy a dejar unos links de la música del video del primer video con balas desde donde las conseguimos y todo eso este es el tercer video creo este como quiera ahí voy a dejar los links ya me voy carnales porque este tengo ahí pedos con la banda pero algo muy importante nakos tutoriales va a estar más activo es que traigo aquí un pinche brazalete no no es que la neta no tengo nada que hacer así que voy a andar más activo he dejado unos compromisos para estar con ustedes yo sé que me tardo en subir los videos pero vamos a ser sinceros hacer este tipo de contenido es muy difícil carnales se ocupa tiempo se ocupa dedicación para mí es fácil levantarme un día pararme aquí y decir puras mamadas pero yo creo que quiero aportar algo a lo que es el género mi género y que la gente también pues les ayude dejémonos de cosas nos vemos en el próximo video saludos para Chile Ecuador Colombia México todo Centroamérica España Bogotá Colombia o algo así quien más yo creo que toda la banda suscríbanse compartan nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!